7 de la mañana con 37 minutos y bueno 26 de diciembre y el helicóptero de Saúl Garza sigue volando y sobrevolando toda la ciudad. Vamos a ver dónde aterrizó esta mañana y qué fue lo que encontró. Adelante Saúl, buenos días. ¡Suscríbete al canal! Y que tuvimos la oportunidad también de corroborar de la sala de espera de este lugar, compañeros, el cual se encuentra en pésimas condiciones y es que ya ni siquiera sillas dignas tiene este punto. Es una sala de espera y los familiares de los pacientes internados tienen que esperar prácticamente en el piso debido a que no hay las suficientes sillas, son pocas ya las que quedan. Muchas de ellas han sido arrancadas de su base al ser de plástico, muchas de ellas se encuentran rotas incluso. Pero eso no es todo, sino que el hospital también se está cayendo. Las instalaciones de este hospital se están viniendo abajo y prueba de ello también tuvimos oportunidad de comprobarlo. Los plafones del techo de esta sala de espera se están cayendo, se encuentran ya deteriorados, la humedad está pasando factura en este punto y ya muchos de ellos han empezado a caer. Sin mencionar que bueno pues al exterior de este hospital la basura se encuentra pues invadiendo gran parte de este lugar, de este pues vaya hospital que debería de ser ejemplo de limpieza principalmente al ser un lugar en donde prevalece pues la salubridad. Pues debería de estar al menos limpio y vean ustedes nada más las imágenes que les presentamos a continuación de cómo es que se encuentran después de este fin de semana en el que muy posiblemente pues los familiares recibieron donativos, muy posiblemente los familiares de las personas internadas recibieron que el cafecito, el panecito en esta temporada navideña, pero lamentablemente pues no hay personal que recoja además de esto pues no hay el suficiente lugar, botes de basura para poder depositar ahí los desechos y pues bueno todo esto en conjunto pues está generando esta ola de insalubridad aquí en este hospital. Al sin contar bueno pues que las instalaciones como ya lo mencionamos se están prácticamente cayendo. Este es el reporte que les tenemos el día de hoy compañeros nosotros nos despedimos y agradezco las imágenes de Gerson Cardoso.